Yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo que cuando van a ser padres quisieran tener un niño luego te nace una niña, sufres una decepción y después la quieres tanto que hasta cambias de opinión Es mi niña bonita con su carita de rosa Es mi niña bonita, cada día más preciosa Ay, es mi niña bonita, hecha de nardo y clavel Es mi niña bonita, es mi niña bonita cuanto la llegue a querer Si un día se casa mi niña vestida de blanco armiño me acordaré que soñaba aunque al nacer fuera un niño por eso rezo y le pido al señor del gran poder que al hombre que se la lleve la sepa siempre querer Es mi niña bonita, con su carita de rosa Es mi niña bonita, cada día más preciosa Ay, es mi niña bonita, hecha de nardo y clavel Es mi niña bonita, cuando la llegue a querer Mi niña bonita Quiero comprarle a la vida Cinco centavitos de felicidad Quiero comprarle yo mi dicha pagando con sangre y con lágrimas Quiero tenerte en mis brazos Tan solo un minuto Poderte besar Aunque después no te tenga Y viva un infierno Y tenga que llorar Aunque me mate la angustia De saber que fuiste Y ya no serás Quiero comprarle a la vida Cinco centavitos de felicidad Quiero comprarle a la vida Cinco centavitos de felicidad Quiero comprarle a mi dicha Pagando con sangre y con lágrimas Quiero tenerte en mis brazos Tan solo un minuto Tan solo un minuto Poderte besar Aunque después no te tenga Aunque después no te tenga Y viva un infierno Y tenga que llorar Aunque me mate la angustia De saber que fuiste Y ya no serás Quiero comprarle a la vida Cinco centavitos de felicidad Nada te prometo Porque nada tengo Quiero que conozcas Toda la verdad Yo nací de pobre Lo quiso el destino Más también los pobres Tienen derecho de amar Tienes que quererme Sin mirar los trapos Que cubren el cuerpo Y la vanidad Yo te entrego mi alma Entera y desnuda Y prometo amarte Con sinceridad Amor de pobre Solamente puedo darte Amor de pobre Con orgullo y humildad Si te interesa Esa propuesta de cariño Dímelo ahora Porque ya no aguanto más Amor de pobre No es mentira Ni es pecado Es la más linda Intención del corazón Si te decides Si te decides a quererme Te lo juro Voy a cuidarte Con cariño Y mucho amor Amor de pobre Amor de pobre Solamente puedo darte Amor de pobre Con orgullo y humildad Si te interesa Si te interesa Esa propuesta de cariño Dímelo ahora Dímelo ahora Porque ya no aguanto más Amor de pobre No es mentira Ni es pecado Es la más linda Intención del corazón Si te decides Si te decides a quererme Te lo juro Voy a cuidarte Con cariño Y mucho amor Mucho amor Emor de pobre Si te chairman La cruz Quédate Sí Ay cariño, ay cariño Si vieras como estoy desesperado por tu ausencia Soñando a cada instante con la luz de tu presencia Y amándote en mis noches y llorando como un niño Ay cariño, ay cariño Tú sabes que mi culpa fue adorarte como un precio Si es cierto, como dicen que el pecado tiene un precio Qué caro estoy pagando por quererte hoy cariño Música Ay cariño, ay cariño Tú sabes que mi culpa fue adorarte como un necio Si es cierto, como dicen que el pecado tiene un precio Qué caro estoy pagando por quererte hoy cariño Música Música Ya sé porque ocultabas nuestro amor Tal vez tenías algo de razón Hay tanta diferencia entre los dos No somos de la misma condición Hoy que ya lo nuestro terminó Ya puedes burlarte y decir Que nunca hubo nada entre los dos Que solo fue un capricho y nada más Que siempre me tuviste compasión Pero nunca, cuando comprendas tu error Y pretendas a mi lado tu volver Recuerda que todo en la vida Que todo se olvida Que todo se olvida Y a ti ya te olvidé Recuerda que todo en la vida Que todo se olvida Y a ti ya te olvidé Música Ya sé porque ocultabas nuestro amor Tal vez tenías algo de razón Hay tanta diferencia entre los dos No somos de la misma condición Hoy que ya lo nuestro terminó Ya puedes burlarte y decir Que nunca hubo nada entre los dos Que solo fue un capricho y nada más Que siempre me tuviste compasión Pero nunca, nunca, amor Cuando comprendas tu error Y pretendas a mi lado tu volver Recuerda que todo en la vida Que todo se olvida Y a ti ya te olvidé Recuerda que todo en la vida Que todo se olvida Y a ti ya te olvidé Música 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 No, no me dejes solo Música Mira que me muero Mira que me muero si no estoy contigo No, no me desampares Hoy que necesito mucho más de ti Ven, que yo te prometo Ven, que yo te prometo No mirar tus ojos ni besar tu boca Tú, le darás consuelo A este amor tan ciego como lo es mi amor Música 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 Ven, que aunque yo no pueda Ni mirar tus ojos ni besar tu boca Tú, le darás consuelo Le darás consuelo a este amor tan ciego como lo es mi amor No, no me dejes solo Mira que me muero si no estoy contigo No, no, no me desampares Hoy que necesito mucho más De ti Hoy que necesito mucho más De ti Música Esta noche yo me quiero emborrachar Olvidar Olvidarme de sus ojos Olvidarme de sus labios De esos besos que me queman Y me arrastran al abismo del dolor Trae mi amigo Trae un amigo más mejor Para beber No me importa lo que digan Si es mi pena o mi alegría Siempre ha sido solo mía Y hoy me amarga recordar Me juraba Me juraba eternamente Me juraba de su amor De un amor que era mentira Me juraba de su amor Yo la amaba ciegamente Y besándome engaño Trae un amigo más licor para beber No me importa No me importa lo que digan Si es mi pena o mi alegría Siempre ha sido solo mía Y hoy me amarga recordar Música Trae un amigo más licor para beber No me importa lo que digan Si es mi pena o mi alegría Si es mi pena o mi alegría Siempre ha sido solo mía Y hoy me amarga recordar Me juraba eternamente Me juraba de su amor De un amor que era mentira Yo la amaba ciegamente Y besándome engaño Trae un amigo más licor para beber No me importa lo que digan Si es mi pena o mi alegría Siempre ha sido solo mía Y hoy me amarga recordar Música Ya no quiero tus besos Me hacen daño al volver Ya no sangra la herida Te dejaste al partir Fuiste mala conmigo Y yo tonto te creí Que tus besos eran míos Solo míos Nada más Que venga la muerte Para esa canalla Que se vuelva nada Ni rastro de que ya Si existe el infierno Que se vaya pronto Y entre sus cavernas Sepulten su maldad Ya no quiero tus besos Que hacen daño al volver Ya no sangra la herida Te dejaste al partir Te dejaste al partir Fuiste mala conmigo Y yo tonto te creí Que tus besos eran míos Solo míos Nada más Que venga la muerte Para esa canalla Que se vuelva nada Ni rastro de que ya Si existe el infierno Que se vaya pronto Y entre sus cavernas Sepulten su maldad Que venga la muerte Para esa canalla Que se vuelva nada Ni rastro de que ya Si existe el infierno Que se vaya pronto Que se vaya pronto Y entre sus cavernas Sepulten su maldad Y entre sus cavernas He perdido un gran amor Que marchito mi corazón Mis latidos son contados Mis latidos son contados Como marcha mi reloj El horario está marcando Todo el tiempo traicionero Y al compás del minutero Va aumentando mi dolor He perdido un gran amor Que marchito mi corazón Mis latidos son contados Como marcha mi reloj El horario está marcando Todo el tiempo traicionero Y al compás del minutero Va aumentando mi dolor Pasan las horas También los días Y así los meses Y ella se fue Para nunca regresar Y el reloj Que siempre fue mi amigo Hoy se detiene Para poderla olvidar Y el reloj Que siempre fue mi amigo Hoy se detiene Para poderla olvidar Sigue marcando reloj Que mientras tú vas marcando Mi vida va terminando Otra vueltecita Compadre Ay, ay, ay Qué bonito Pasan las horas También los días Y así los meses Y ella se fue Para nunca regresar Y el reloj Que siempre fue mi amigo Hoy se detiene Hoy se detiene Para poderla olvidar Y el reloj Que siempre fue mi amigo Hoy se detiene Para poderla olvidar Toda una vida Toda una vida Me estaría Me estaría contigo Me estaría contigo No me importa En qué forma Ni cómo ni cuándo Pero junto a ti Toda una vida Te estaría animando Te estaría cuidando Como cuido mi vida Yo la vivo por ti No me cansaría De decirte siempre Pero siempre Pero siempre 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 Que eres en mi vida Ansiedad Angustia Y desesperación Toda una vida Me estaría animando Te estaría cuidando Como cuido mi vida Me la vivo por ti No me cansaría De decirte siempre Pero siempre Siempre Que eres en mi vida Ansiedad Angustia Y desesperación Toda una vida Te estaría animando Te estaría cuidando Como cuido mi vida Que la vivo Por ti Por ti En esta noche Me desespero Con los recuerdos Pero con los recuerdos No puedo ya dormir Estoy tan solo Sin sus caricias Sin su ternura No puedo ya vivir Por compañera De mis tristezas Una botella Tengo conmigo Que es mi el testigo Es mi el testigo De mis angustias Y mi sufrir La botella Parece que tiene Los ojos que miran Y con mudo Y con mudo lenguaje Me dice El fratil cristal Que no vale la pena Sufrir y llorar En la vida Por amores Que un día se fueron Y no volverán Y no volverán He bebido el licor Que tenía Aquella botella Y la he visto Muy triste Y muy sola Queriendo llorar Se ha quedado Bastía, Bastía Igual que mi vida Desde que ella Se fue aquel día Para no regresar Desde que ella Se fue aquel día Y me van a sufrir Y llorar En la vida Por amores Que un día se fueron Y no volverán He bebido el licor Que tenía Aquella botella Y la he visto Muy triste Y muy sola Queriendo llorar Se ha quedado vacía, vacía, igual que mi vida Desde que ella se fue aquel día para no regresar No me importa que quieras a otro y a mí me desprecié No me importa que solo me dejes llorando tu amor Eres libre de amar en la vida y yo no te culpo Si tu alma no supo quererme como te quise yo Solo sé que es en vano pedirte que vuelvas conmigo Porque sé que tú siempre has mentido jurando mi amor Y yo en cambio no quiero amargarte ni estorbar tu vida Soy sincero y sabré perdonarte sin guardar rencor No creas que siento despecho al ver que te alejas Si me dejas por un nuevo amor te dejo también Si al fin con el tiempo el olvido curará mis penas Sigue feliz tu camino y que te vaya bien No creas que siento despecho al ver que te alejas Si me dejas por un nuevo amor te dejas Si me dejas por un nuevo amor te dejo también Si al fin con el tiempo el olvido curará mis penas Sigue feliz tu camino y que te vaya bien Si al fin con el tiempo el olvido curará mis penas Si al fin con el olvido curará mis penas Ay, qué pena, jugaste y perdiste Ay, qué pena Yo sé que tú creías confiada que un día volvería A pedir la limosna de tus besos Ya ves, te equivocaste, no pido, no imploro, cariño Soy libre como el viento, alegre, dichoso cual un niño Si aún queda en tu pecho, orgullo, cariño, decencia Regálale a mis ojos la dicha de no verte Si aún queda en tu pecho, orgullo, cariño, decencia Regálale a mis ojos la dicha de tu ausencia Que pena tú me inspiras, ay, qué pena Jugaste y perdiste, ay, qué pena Yo sé que tú creías confiada que un día volvería A pedir la limosna de tus besos Yo sé que tú creías confiada que un día volvería A pedir la limosna de tus besos Ya ves, te equivocaste, no pido, no imploro, cariño Soy libre como el viento, alegre, dichoso cual un niño Si aún queda en tu pecho, orgullo, cariño, decencia Regálale a mis ojos la dicha de no verte Si aún queda en tu pecho, orgullo, cariño, decencia Regálale a mis ojos la dicha de tu ausencia Tus ojos, tus ojos me vuelven loco Tus ojos, tus ojos me van a matar Tus ojos, tus ojos me vuelven loco Tus ojos, tus ojos me van a matar Yo te vi, corrí desesperado Te alcancé y pude contemplar La belleza de tus ojos, vida mía He hechizado, no sabía qué hacer Tus ojos, tus ojos me vuelven loco Tus ojos, tus ojos me van a matar Tus ojos, tus ojos me vuelven loco Tus ojos, tus ojos me van a matar Por las noches te sueño en mis brazos Acurrucadita en mi corazón Acaricio tu carita toda tuya Y cuando veo tus ojos, yo no sé qué hacer Tus ojos, tus ojos me vuelven loco Tus ojos, tus ojos me van a matar Tus ojos, tus ojos me vuelven loco Tus ojos, tus ojos me van a matar Por las noches te sueño en mis brazos Acurrucadita en mi corazón Acaricio tu carita toda tuya Y cuando veo tus ojos, yo no sé qué hacer Tus ojos, tus ojos me vuelven loco Tus ojos, tus ojos me van a matar Tus ojos, tus ojos me vuelven loco Tus ojos, tus ojos me van a matar Tus ojos, tus ojos me vuelven loco 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 Tus ojos, tus ojos me van a matar No es delito este amor imposible Que nos une secreto y profundo No es delito este amor que ocultamos Ante todos los ojos del mundo Si en su escala de plaza la luna Ha querido hasta el cielo llevarnos No es delito este amor es fortuna Que soñábamos antes de amarnos Todo en mi por ti vibra y suspira Eres tú mi tenaz pensamiento Si tu ausencia mis versos me inspiran Es que estoy en tu azul sentimiento No es delito el quererte en secreto Descapando a la cruel realidad Nuestro amor por profundo y secreto Es amor pero amor de verdad Todo en mi por ti vibra y suspira Eres tú mi tenaz pensamiento Si tu ausencia mis versos me inspiran Es que estoy en tu azul sentimiento No es delito el quererte en secreto Escapando a la cruel realidad Nuestro amor por profundo y secreto Es amor pero amor de verdad No es delito el quererte en secreto No es delito el quererte en secreto No es delito el quererte en secreto Odiarte quisiera Más allá de la muerte y lo que consigo es tan solo quererte Mucho mucho más Mi corazón traicionero No sé lo que está esperando Para arrancarte del fondo de mi alma Como negra obsesión Odiarte quisiera Y tengo que amarte Como quien lleva clavada en el alma Una maldición Qué feliz sería Si pudiera aborrecerte Con la misma fuerza Con que te adora De mi corazón Odiarte quisiera Y tengo que amarte Y tengo que amarte Como quien lleva clavada en el alma Una maldición Qué feliz sería Si pudiera aborrecerte Con la misma fuerza Con que te adora Mi corazón Entre naipes y pañuelos de colores Practicabas Practicabas tus dañosas brujerías Y a mi pobre corazón Lo aprisionaba El manto de tu vil hechicería Con extraña quiromancia adivinaste Los agüeros de mi mano temblorosa Y en pago del hechizo te cobraste Llevándote mi amor con brujerías Y en pago del hechizo te cobraste Llevándote mi amor con brujerías Brujerías no En mi vida no Ya no quiero Brujerías Brujerías no Por dilegios no Ten piedad No me hagas sufrir Con extraña quiromancia adivinaste No me hagas sufrir Y a mi pobre corazón Los agüeros de mi mano temblorosa Y en pago del hechizo te cobraste Llevándote mi amor con brujería Y en pago de lechizo te cobraste Llevándote mi amor con brujería Brujerías no En mi vida no Ya no quiero Brujerías Brujerías no Fortilegios no Ten piedad no me hagas sufrir Ten piedad no me hagas sufrir Ten piedad no me hagas sufrir Odiarte quisiera Más allá de la muerte Y lo que consigo es tan solo quererte Mucho mucho más Mi corazón traicionero No sé lo que está esperando Para arrancarte del fondo de mi alma Como negro obsesión Odiarte quisiera Y tengo que amarte Como quien lleva clavada en el alma Una maldición Qué feliz sería Si pudiera aborrecerte Con la misma fuerza Con que te adora De mi corazón Odiarte quisiera Y tengo que amarte Como quien lleva clavada en el alma Una maldición Una maldición Qué felicidad Si pudiera aborrecerte Con la misma fuerza Con que te adora Mi corazón Más allá de la misma assassination De su carrera Mi corazón Cuando veo que tus ojos brillan más y tu cara pronto cambia de color Siento que mi corazón no puede más, es el amor Cuando veo que tus labios rojos, piel, incitantes me provocan a besar Y tu cuerpo luego empieza a temblar, es el amor Que divino es el amor, cuando hay amor es lo más grande Que divino es el amor, Dios lo creó incomparable Siento que mi corazón no puede más, es el amor Los labios rojos, piel, incitantes me provocan a besar Y tu cuerpo luego empieza a temblar, es el amor Que divino es el amor, cuando hay amor es lo más grande Que divino es el amor, Dios lo creó incomparable Ay amor, amor Cuando veo que tus ojos brillan más y tu cara pronto cambia de color Siento que mi corazón no puede más, es el amor Cuando veo que tus ojos brillan más y tu cara pronto cambia de color Cuando se mueve que tus ojos brillan más y tu cara pronto cambia de color Cuando se nuble nuestro limpio cielo, cuando aparece nuestro amor borrasca Hay que salvar la tempestad, entonces esperar a que una nueva paz renazca Cuando empecemos a sentir cansancio y se confundan Dice el sufrimiento, es conveniente meditar No sea que después lloremos de arrepentimiento Es conveniente meditar No sea que después lloremos de arrepentimiento Que antes de ver rota este amor, quiero saber mi muerto Que antes de ver, roto este amor, quiero saberme muerto Vas tan ligada a mi vida, amor, tan ligado a tu aliento Que antes de ver, roto este amor, quiero saberme muerto Que antes de ver, roto este amor, quiero saberme muerto Nuestro pasado no se puede borrar Y aunque lo quieras, no podrás olvidar Las promesas que me hiciste una noche, cuando embelesada, me diste tu amor Has de sentir dolor, cuando te hablen de mi, porque yo fui, fui para ti El dueño de todo tu amor Porque yo fui, fui para ti El dueño de todo tu amor Nuestro pasado no se puede borrar Que aunque lo quieras, yo estoy seguro, que jamás me podrás olvidar Has de sentir dolor, cuando te hablen de mi, porque yo fui, fui para ti El dueño de todo tu amor Porque yo fui, porque yo fui, fui para ti El dueño de todo tu amor El dueño de todo tu amor Perdóname los celos, perdóname el dueño de todo tu amor Perdóname los celos, pero te quiero tanto Perdóname los celos, pero te quiero tanto Perdóname los celos, perdóname los celos, perdóname los celos, perdóname los celos De noche estoy despierto, y a gritos yo te llamo Tu presencia reclamo, pues cerca quiero verte Tenerte a cada instante, respirar de tu aliento Pues para mi es tormento, sentirte tan distante Para mi es un siglo, cada minuto aparte de tu vida Eres mi destino, mi religión, mi sangre, mis heridas Perdóname los celos, pero te quiero tanto Que quisiera llevarte a un mundo muy lejano Ser tu rey, ser tu esclavo, ser tu risa, tu llanto Perdóname los celos, pero te quiero tanto Para mi es un siglo, cada minuto aparte de tu vida Eres mi destino, mi religión, mi sangre, mis heridas Perdóname los celos, perdóname los celos, perdóname los celos Pero te quiero tanto, que quisiera llevarte a un mundo muy lejano Ser tu rey, ser tu esclavo, ser tu risa, tu llanto Perdóname los celos, perdóname los celos Perdóname los celos, perdóname los celos, perdóname los celos No, no quiero que tú vuelvas, aléjate de mi lado mujer No, ya no quiero ver tu cara Ya no quiero tu mal querer Déjame que viva yo mi vida Déjame, no quiero más tu amor Si te quise, ya todo está olvidado Ya no podrás jamás tener mi amor Si te quise, ya todo está olvidado Ya no podrás jamás tener mi amor Yo por quererte perdí la razón Pero en cambio me diste una traición Por odio, saben lo mucho que sufrí Por favor no me busques, que tengo un gran amor Yo por quererte perdí la razón Pero en cambio me diste una traición Por odio, saben lo mucho que sufrí Por favor no me busques, que tengo un gran amor Déjame que viva yo mi vida Déjame, no quiero más tu amor Si te quise, ya todo está olvidado Ya no podrás jamás tener mi amor Si te quise, ya todo está olvidado Ya no podrás jamás tener mi amor Yo por quererte perdí la razón Pero en cambio me diste una traición Por odio, saben lo mucho que sufrí Por favor no me busques, que tengo un gran amor Yo por quererte perdí la razón Pero en cambio me diste una traición Por odio, saben lo mucho que sufrí Por favor no me busques, que tengo un gran amor Estoy muy triste, tengo una pena Estoy sufriendo la cruel condena De no besarte, de no tenerte entre mis brazos Que cruel condena, que cruel condena Que cruel condena, de no besarte, de no tenerte entre mis brazos Que cruel condena, que cruel condena ver tu retrato en el cuartito Donde mis manos se acariciaban Hasta en mis sueños veo tu imagen, oigo tu voz Pero despierto y tú no estás Por eso quiero en la cantina Matar mi pena, matarme yo Por eso quiero en la cantina Matar mi pena, matarme yo Estoy muy triste, tengo una pena Estoy sufriendo la cruel condena De no besarte, de no tenerte entre mis brazos Que cruel condena, de no besarte, de no tenerte entre mis brazos Que cruel condena, que cruel condena ver tu retrato en el cuartito Donde mis manos se acariciaban Hasta en mis sueños veo tu imagen, oigo tu voz Pero despierto y tú no estás Por eso quiero en la cantina Matar mi pena, matar mi pena, matarme yo Por eso quiero en la cantina Matar mi pena, matarme yo Te miro y pareces dormida A prisionar tus manos, ramito de azar Un sueño profundo y muy triste Del que no tenerte, del que ya nunca te despertarás Te han puesto tu traje de novia Que seca en la iglesia, que seca en la iglesia Y anunciarás Tus pálidos labios dormidos El si emocionado No pronunciarás Y te vas Y te vas Al cielo vestida de novia Y un coro muy triste de ángeles Soy yo, sangla, marcha, anunciar Y te vas Y te vas Al cielo vestida de novia Y te vas Y un coro muy triste de ángeles Soy yo, sangla, marcha, anunciar Y te vas Me siento tan solo y tan triste Y al verte dormida Quisiera gritar Me vuelvo los labios pensando Que nunca tus ojos me han de mirar ¿Por qué habrá querido el destino Y te vas 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 Al cielo vestida de novia Y te vas Y un coro muy triste de ángeles Soy yo, sangla, marcha, anunciar Y te vas 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 Y te vas